Noidro es una empresa estatal china, ubicada entre las más grandes del mundo en ingeniería y construcción. En 2009, Ecuador le adjudicó el contrato de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, y ahora sus ex directivos locales son procesados por el supuesto pago de un soborno de 76 millones de dólares, caso que también involucra al expresidente Lenín Moreno. El dinero se depositó en Panamá a Recorsa, compañía de conto patiño, amigo del exmandatario, quien asegura que los fondos provienen de una consultoría para el proyecto, pero no ha justificado su supuesta relación contractual con la casa matriz Sinoidro China. La Fiscalía solicitó a su filial en Ecuador que envíe una copia certificada del producto final de la consultoría, que detalle cuál fue la finalidad de la misma y las facturas que avalen el millonario pago. Sinoidro Ecuador consultó al gobierno de China, que envió este análisis de riesgo realizado por abogados estatales, y que concluye... La solicitud de divulgación de los documentos solicitados por la Fiscalía General del Estado constituiría para Sinoidro violaciones de las leyes y reglamentos de la República Popular China relacionadas a los secretos de Estado, así como secretos comerciales de empresas estatales del gobierno central. Indican también que si se trata de un tema penal, la Fiscalía Ecuatoriana debe requerir la información por asistencia judicial internacional. La fiscal Diana Salazar lo hizo en agosto de 2019 y desde entonces ha insistido 10 veces sin obtener respuesta. Conto Patiño tampoco ha entregado el contrato de la supuesta consultoría. Su abogado dice que tiene una cláusula de confidencialidad. El contrato como tal tiene una reserva establecida dentro del mismo documento. Y no lo digo yo, lo dijo la propia empresa china ante el requerimiento de fiscalía. Pese a ello, la Fiscalía General del Estado considera que... El silencio de China no afectará al caso, ya que se han recabado suficientes indicios y elementos con los que se podrá sostener fehacientemente una acusación ante las autoridades competentes. Entre esos elementos está la asistencia penal enviada por Panamá, que detalla el destino de los 76 millones depositados por Sinoidro, que según la Fiscalía, terminaron en manos de los 37 procesados en la causa.